Es un placer de nuevo referirme al importante tema de liderazgo con resultados, la clave de una cultura de excelencia. En otro módulo, hablamos de cuatro de las cinco áreas claves que los líderes exitosos deben poder medir y cuantificar. Repasémoslas. 1. Resultados de productos y servicios. 2. Resultados de clientes. 3. Resultados financieros y de mercado. Y 4. Resultados de fuerza de trabajo. Ahora, hablemos de la quinta y más exigente área de resultados, que es la de resultados de efectividad de procesos. Para lograr éxito, los líderes deben aprender a estimar y evaluar sus áreas claves de desempeño que contribuyen al mejoramiento y desarrollo integral de la organización. Permítanme darle algunos ejemplos. El primer y más importante aspecto de efectividad de procesos se refiere a las competencias básicas de su organización. En otras palabras, ¿qué es lo que hace su organización y cuál es su principal especialidad? Esta es una pregunta difícil de contestar para la mayoría de las organizaciones, porque la contestación que escucho de la mayoría de mis clientes es algo como lo siguiente. Bueno, somos una organización tan buena que podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Aunque esto pudiera ser cierto, no es una buena respuesta, como se lo comprobaré con un ejemplo. Yo creo que sería mejor que primero su empresa, universidad, hospital, agencia de gobierno u organización sin fines de lucro, determine en qué áreas en realidad sobresale. ¿Dónde están sus fortalezas? Enseguida, enfóquese hacia desempeñarse en esas áreas mejor que nadie. Esto es lo que le asegurará sustentabilidad y relevancia de largo plazo en su mercado. Les voy a dar un ejemplo muy positivo de cómo una organización enfrentó el reto de orientar y definir sus competencias básicas. En el 2004, la Facultad de Administración de Negocios Kenneth W. Montfort, afiliada a la University of Northern Colorado, cerca de Denver, ganó el premio Markle Baldrige, el cual es el máximo reconocimiento de excelencia de negocios en Estados Unidos. En su camino a la excelencia, la Facultad de Negocios de Montfort tuvo que tomar en 1984 una difícil decisión con relación a sus competencias básicas. Fue en 1984 que la University of Northern Colorado, generalmente conocida como UNC, tomó pasos dramáticos para hacer la calidad de sus programas la más alta prioridad. En aquel entonces, su programa de negocios era considerado como de calidad promedio, y en buena medida era opacado por otros colegios y universidades competidoras ubicadas dentro de un radio de 50 millas a su alrededor. Mientras que algunos de estos decidían expandir el número de programas de grado académico que ofrecían, UNC decidió optar por exactamente lo opuesto. UNC decidió convertir su Facultad de Negocios en el mejor programa de licenciatura en negocios de Colorado. En menos de dos años, inició un plan revolucionario para eliminar todos los programas de postgrado de su escuela de negocios, incluyendo un doctorado, Ph.D. y la maestría MBA de mayor número de alumnos en Colorado. Se realizaron también cambios a nivel de licenciatura, eliminando todas excepto una, el programa Bachelor of Science en Administración de Negocios. La Facultad de Negocios de UNC se hizo famosa por ofrecer educación de escuela privada a precios de escuela pública. En 1994, un exitoso hombre de empresas, The Greeley, Colorado, donó más de 10 millones de dólares a esta Facultad de Negocios. Su nombre era Kenneth Mumford. Así fue que la Facultad de Negocios de UNC adoptó el nombre de Mumford College of Business. De 1984 a 1994, Mumford desarrolló su reputación de excelencia y atrajo sumas considerables de dinero de benefactores que creían en la misión de esta facultad. Se fortaleció el profesorado y la oferta de cursos, y se construyeron nuevas instalaciones físicas en su campus de Greeley, Colorado. Eventualmente, la decisión inicial de UNC tuvo sus recompensas. Como ya mencioné, en 2004 obtuvo el premio Malcolm Baldrige, logrando fama y respeto a nivel mundial. Pero es importante recordar cómo comenzó esta transformación. Alguien tuvo la convicción de plantear dos preguntas difíciles. En particular, ¿cuáles son nuestras competencias centrales y básicas? Y, ¿cómo queremos que se nos conozca? Ahora, el segundo aspecto más importante de resultados de efectividad de procesos es el diseño de procesos de trabajo. Este término, diseño de procesos de trabajo, significa lo siguiente. ¿Cómo realiza su trabajo sustantivo? Los sistemas de trabajo involucran su fuerza de trabajo, sus proveedores y socios claves, sus contratistas, sus colaboradores y cualquier otro componente importante de su cadena de abastecimiento que sea vital para producir y entregar sus productos y o servicios básicos. Sus sistemas de trabajo coordinan los procesos de trabajo internos, así como los recursos externos necesarios para desarrollar, producir y entregar productos y o servicios a sus clientes, y lograr, así, tener éxito en su mercado. Les voy a dar un ejemplo de cómo se hace esto. Y, de nuevo, permítame utilizar el ejemplo de Montfort College of Business, ya que todos estamos familiarizados con esta institución. Como pueden ver, de la siguiente lista proporcionada por Montfort College, ellos manejan siete procesos de apoyos claves. Número uno, admisiones. Número dos, servicios de carrera. Número tres, centros de transición universitaria. Número cuatro, tecnología de información. Número cinco, biblioteca. Número seis, centro de asesoría estudiantil. Número siete, fundación UNC. Analicemos tres de estas áreas más detalladamente. Admisiones, servicios de carrera y fundación UNC. Para que ustedes puedan entender mejor los resultados de procesos de Montfort, así como los requerimientos y medidas para cada proceso. Primero, con respecto a admisiones, se enfocó Montfort hacia la claridad y habilidad para transmitir información a los solicitantes. Especialmente, número de solicitantes, asistencia a sesiones de orientación, número de nuevos estudiantes y calidad de nuevos estudiantes, basada en sus resultados promedio de los exámenes de entrada ACT y SAT, así como en el promedio general académico o GPA. Segundo, con respecto a servicios de carrera, Montfort se enfocó hacia la cantidad y calidad de empleadores reclutando en ferias de empleo y en el desarrollo de destrezas de búsqueda de trabajo. En particular, el número de participantes en el programa de ventajas de carrera, el número de reclutadores participando en ferias de empleo organizadas por Montfort College y tasas de colocación de estudiantes y, por supuesto, satisfacción de empleadores. Tercero, con respecto a la fundación UNC, enfocó sus esfuerzos hacia el concepto de asegurar continuidad del proceso educativo atrayendo los fondos necesarios para ampliar sus programas y servicios, particularmente dentro de las áreas de contabilidad y eficiente y efectiva, efectividad de trabajo con donadores, número de oportunidades de interacción con donadores que en realidad se relaciona al número de visitas, minimización de problemas de auditoría financiera y monto total de donativos a Montfort College. Montfort califica sus procesos de apoyo claves revisando los requerimientos de sus alumnos y colaboradores. Los resultados de esa evaluación determina cuáles procesos de apoyo seleccionará. Aunque la mayoría de estos procesos claves son externos a Montfort, se realiza un gran esfuerzo de trabajo en equipo e interacción entre Montfort College y los proveedores de los procesos de apoyo claves. Inclusive, Montfort ofrece sugerencias a sus proveedores con respecto a las necesidades y requerimientos para sus procesos de apoyo. También ofrece Montfort College retroalimentación a sus áreas de apoyo, lo cual ayuda a estas en sus propias evaluaciones y ciclos de mejoramiento. Por ejemplo, cuando Montfort asignó a un miembro de su staff a trabajar con el Departamento de Construcciones y Operaciones en el diseño de un proceso mejorado de mantenimiento de edificios en 2007, el nuevo proceso produjo 99 reportes de deficiencias con 28 de estos reportes de deficiencias corregidos dentro de las primeras 24 horas y otras 45 deficiencias corregidas dentro de 14 días o dos semanas. Hoy en día, un buen número de profesores de Montfort College participan en un programa de promoción de admisiones, haciendo llamadas telefónicas a estudiantes potenciales para convencerlos de entrar a Montfort. El director de Montfort College se reúne cada dos meses con funcionarios de la oficina de admisiones para platicar sobre el proceso de admisiones y las estrategias de reclutamiento, especialmente las encaminadas a traer alumnos sobresalientes. El director también es co-coordinador del Comité de Retención de UNC, el cual fortalece la interacción entre admisiones y el Centro de Transición Universitaria. Montfort College colabora estrechamente con servicios de carrera para mejorar la capacidad de los alumnos de Montfort a encontrar empleo después de su graduación o para obtener estancias. Todos estos son ejemplos de comparación entre Montfort y sus asociados en sus proyectos claves de apoyo. Ahora, les voy a dar un segundo ejemplo de una empresa de excelencia que se desvió de sus competencias básicas y en el proceso, perdió su clasificación de número uno como el negocio de comercio más grande del mundo. Esta empresa debe ser conocida de todos ustedes. Se trata de Sears Rebock & Company, alguna vez la cadena de ventas al menudeo más grande del mundo. Esta tuvo una distinguida trayectoria por muchos años. Fue fundada en 1886 por Roger Sears, quien comenzó vendiendo relojes de manera eventual para tener un ingreso complementario. Algunos años después, el señor Sears contrató a un relojero de nombre Alva Rebock y ya en 1895 estableció la empresa y fue llamada Sears Rebock & Company. En sus primeros años, los dos fundadores tuvieron una vitrina modesta en Chicago y solo vendían relojes y joyería. Eventualmente, Sears y Rebock decidieron crear un catálogo. Comenzaron entonces a llenar sus páginas del catálogo con herramientas y otros productos porque después de todo, solo se puede vender un número limitado de relojes, anillos y collares. A medida que creció y se amplió el catálogo, también aumentó la demanda por sus artículos. Sears Rebock & Company era un negocio muy innovador. Por ejemplo, en 1911, la empresa lanzó su primer laboratorio de pruebas. En 1916, creó un fondo de ahorro y de participación de utilidades para sus empleados. No fue sino hasta 1925 que Sears abrió su primera tienda de comercio al menudeo en Chicago. Dos años después, Sears lanzó las marcas Craftsman y Kenmore para poder controlar calidad y mantener un inventario permanente de herramientas y artículos para el hogar. En 1927, Sears estableció su área de seguros con Old State Insurance Company. Ya para 1945, las ventas de la empresa excedían mil millones de dólares. Obviamente, los fundadores y sucesores se habían enfocado a hacer crecer su negocio básico y a dominar las ventas al menudeo, abriendo a la vez algunos negocios complementarios tales como el de seguros y el de herramientas especializadas que solo eran vendidas en tiendas de Sears. Consideremos las innovaciones en la venta al menudeo iniciadas por Sears. En 1932, Sears estableció el Departamento de Planeación de Tiendas y Vitrinas. Antes de esta innovación, la mercancía se adecuaba a los edificios. Ahora, los edificios se construían alrededor de la mercancía y la estructura de la tienda se construía alrededor del plan de piso para ventas. En 1980, Sears Ravocan Company inició toda una serie de cambios que los directivos llamaron una reestructuración mayor. Yo creo que aquí fue cuando Sears Ravocan Company comenzó a desviarse de su competencia básica de ventas al menudeo y dio un giro hacia aguas desconocidas. Esta reestructuración mayor creó el nombre de Sears Merchandise Group para su negocio de menudeo y Old State Insurance Group para su negocio de seguros. Cuando Sears adquirió la empresa Dean Witter Reynolds Organization Inc. y Caldwell Bank & Company, poco después en el mismo año, formó la empresa Dean Witter Financial Service Group y Caldwell Bank Real Estate Group. En 1982, Sears creó una empresa de comercio mundial. Esta se convirtió en Sears World Trade Inc., pero sus actividades fueron limitadas y luego transferidas al Sears Merchandise Group en 1986. Habiendo realizado todos estos importantes cambios en un lapso de solo nueve años, Sears dio la vuelta completa al círculo y decidió regresar a sus raíces de menudeo. Pero en el proceso, Sears tuvo que dejar sus operaciones no rentables de ventas por catálogo, independizar la empresa Old State Insurance Company y su área de negocios Dean Witter Discovered Card y vender sus operaciones de banca Caldwell Bank & Residential Services. Después de todo esto, Sears por fin regresó a sus raíces de comercio al menudeo y compró en 1995 la cadena Kmart cuando ya enfrentaba problemas de ventas. Les comparto este interesante ejemplo porque durante el periodo de 14 años de 1980 a 1994 Sears perdió su enfoque de menudeo y como resultado perdió su posición como el comerciante de menudeo más grande del mundo a medida que Walmart continuaba creciendo y expandiéndose. Hoy en día Sears Holdings es el número 38 entre las empresas más grandes del mundo con ingresos de más de 53 mil millones anuales mientras que Walmart está clasificada como la empresa más grande del mundo con ventas de más de 353 mil millones de dólares. El mensaje de este caso es claro. Todos nos debemos enfocar a las cosas que hacemos bien. Mantengámonos enfocados hacia nuestras competencias básicas y trabajemos intensamente para atraer y mantener clientes leales. cuando usted se enfoca hacia los cinco factores claves de resultados que les he presentado es mi experiencia que siempre sucederán cosas buenas en su organización. Comento esto porque actualmente todas las organizaciones líderes de su ramo saben que al enfocarse hacia sus medidas claves de desempeño y hacia la mejora continua de sus productos servicios personal y sistemas de trabajo siempre lograrán mejores resultados. Permítanme concluir compartiéndoles algunas reflexiones de cómo ustedes como líderes pueden mejorar su desempeño y resultados. Menciono esto porque su organización será siempre tan fuerte como sean sus líderes. Por esto es tan importante no solo mejorar los sistemas y la dimensión productiva de su negocio sino también las capacidades de sus líderes. Yo siempre recomiendo a mis clientes que enfoque sus esfuerzos de resultados de liderazgo hacia las siguientes seis áreas claves. Número uno logros de planeación estratégica Número dos comportamiento ético Número tres comportamiento legal Número cuatro responsabilidad fiscal Número cinco responsabilidad social y Número seis civismo organizacional Voy a comentar brevemente cada una de estas áreas. Primero veamos el concepto de logros de planeación estratégica. Está claro que le toca a los líderes formular desarrollar e implementar los objetivos estratégicos y planes de acción de la organización pero también es responsabilidad de los líderes asegurar que esos objetivos estratégicos se logren. Por eso cuando los líderes revisan periódicamente su plan estratégico y su avance en el logro de los objetivos es importante dirigir los cambios ajustes y mejoras en el camino para asegurar que su organización se mantenga en el camino deseado. Esto se facilita estableciendo metas de corto y largo plazo. Los líderes exitosos también deben establecer medidas para evaluar el avance de su organización durante ciertas fechas críticas del año y encargarse de asegurar que la organización tenga a las personas y recursos necesarios listos en todo momento para poder alcanzar en equipo las metas establecidas. las siguientes tres áreas van de la mano. Me refiero a las de comportamiento ético, cumplimiento legal y responsabilidad fiscal. Las organizaciones líderes en su ramo siempre tienen guías claras de comportamiento ético y hacen valer esas guías haciendo responsables a todos sus directivos y personal por sus acciones. Esto incluye decisiones de tipo moral, responsabilidad fiscal y otras decisiones que afectan el interés de socios y colaboradores. En cuanto a cumplimiento legal, es importante que su organización atienda cualquier impacto adverso que sus productos, servicios u operaciones tengan sobre la sociedad. Los líderes exitosos deben anticipar las preocupaciones de la comunidad acerca de sus productos, servicios y operaciones. ¿Está cumpliendo con todas las leyes y reglamentos aplicables? ¿Está haciendo lo correcto su organización en momentos cruciales? ¿Está usted tomando algunas decisiones que son legales pero que dañan los intereses y bienestar de las comunidades donde opera? Esto último ha sido una importante preocupación para Walmart cuando en algunos casos entran pequeñas comunidades y en el proceso causa el cierre de pequeños negocios independientes porque no pueden competir en precio y volumen con la cadena más grande del mundo. Ciertamente, la apertura de una nueva tienda Walmart en una comunidad pequeña puede ser legal pero ¿es correcto hacerlo cuando uno o más pequeños comerciantes van a tener que cerrar sus puertas? Estos son el tipo de preguntas legales y éticas que los buenos líderes tienen que manejar para poder lograr resultados. Estos cuestionamientos también se relacionan a la responsabilidad fiscal porque todos los líderes tienen la responsabilidad ante sus accionistas y asociados de fortalecer su inversión. Al mismo tiempo, los líderes deben tomar decisiones legales y éticas en cuanto a ganar dinero y gastarlo. Esto nos lleva al tema de apoyar e invertir en las comunidades donde hemos ganado el dinero. Yo he descubierto que cada vez más organizaciones enfrentan y aceptan su responsabilidad social de mejorar las vidas de las personas que trabajan para ellas y de reinvertir en sus comunidades. Esto incluye asignar fondos para apoyar organizaciones sin fines de lucro, para construir centros recreativos y parques para niños y hasta construir vivienda y centros de salud para asegurar que sus familias tengan servicios sociales adecuados. considero que esto es parte de la obligación social que toda empresa y organización adquiere cuando entra a una comunidad y le pide a sus ciudadanos patrocinar su negocio, especialmente si la comunidad es la global. Quizá esto también explica por qué el movimiento verde ambientalista ha ganado tanta popularidad en los últimos años a medida que más empresas se han venido dando cuenta que es un buen negocio hacerse verdes y proteger el medio ambiente y todas las formas de vida sobre nuestro planeta. Esto es también parte de la obligación que tienen las organizaciones en cuanto a su civismo organizacional. Me ha impresionado ver recientemente cómo diversas empresas así como agencias de gobierno, universidades y hospitales motivan ahora a sus empleados a donar tiempo y trabajo a escuelas, organizaciones no lucrativas y a servicio comunitario. Las empresas líderes de su ramo siempre dan a sus empleados algunas horas libres a la semana para que realicen este tipo de actividades de fortalecimiento de comunidad. Yo creo que esto es algo muy inteligente ya que fortalece la reputación e imagen de esas organizaciones. Así es que aquí lo tienen. El enfoque hace resultados como una receta o guía de éxito. Cuando usted piense en cómo crear una cultura de excelencia en su ambiente de trabajo es importante pensar en términos de qué resultados desea crear para su organización. Al plantear y contestar esta pregunta clave usted llegará a la misma conclusión que yo he llegado y esa conclusión es la siguiente. Los resultados se logran a través de líderes y los verdaderos líderes siempre liderean con resultados. Muchas gracias.